El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Y abriendo de los brazos el poder de la vida Y vos con la salida de los predispos y caballeros llanando de los predispos Accesmación de los brazos el poder de la vida 5,4,3,2,1 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!